Abdel García, coordinador del área de cambio climático en el centro Humboldt, dio a conocer que a partir de diciembre y enero se podrían dar días calurosos. Estamos experimentando siempre problemas con las temperaturas máximas. En algunos lugares las temperaturas de la tarde están alcanzando unos umbrales bastante sofocantes. Por eso estamos nosotros recibiendo bastante calor y bastante presión por la tarde. Hay lugares por ahora en el mes de noviembre que los estamos teniendo en 32, 35 y hasta 36 grados Celsius, principalmente en las costas del Pacífico que son los territorios que más se caracterizan por estar expuestos a calor. Aunque ya pasando la temporada húmeda viene el momento en el que ya la ausencia de lluvia también lo más probable es que ya a partir de diciembre y enero nosotros continuemos teniendo un poco más de días calurosos y noches calurosas que es como las que hemos tenido en estos días. García afirma que también se estarían aumentando los vientos. Estos traerían afectaciones en las embarcaciones. Comienzan los vientos a intensificarse, con eso las tolvaneras en occidente y en la zona donde están las mayores áreas productivas nacionales, en occidente principalmente y Managua, comienzan a experimentarse las tolvaneras que esos son problemas que están vinculados a enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos y enfermedades respiratorias por la cantidad de partículas suspendidas en el aire. Con los vientos también hay que tener mucho cuidado, con los arpes principalmente en los lagos y en las costas porque eso generalmente agita las aguas y puede provocar algunos naufragios. Este año hemos tenido al menos 10 problemas con naufragios, que se ha advertido en algunos lugares rachas peligrosas de viento ya arriba de 30 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora. Se desatienden las señales y se ha provocado una serie de situaciones que vuelcos de panga, vuelcos de lancha, naufragios en las costas también, en la costa Caribe, en la costa del Pacífico. Y eso hay que tener mucho cuidado porque estamos entrando en la temporada en la que los vientos son bastante fuertes. Noticias 12, Darlen Tellez.